Música Apoyar identificando las fortalezas y las áreas de oportunidad en las escuelas son parte esencial de la función del supervisor. De ahí la importancia que desarrollen competencias de observación en el aula, con sentido pedagógico de asesoría y acompañamiento para los docentes. Los invitamos a quedarse con nosotros, esto es Diálogos en Educación. Iniciamos. Música Gracias por quedarse con nosotros aquí en esta su serie Diálogos en Educación. Agradecemos el favor de estarnos acompañando en esta mesa, pues tenemos un tema que para usted docente y para usted padre de familia es de suma importancia y estaremos hablando sobre las herramientas para la supervisión. Y en ese tema tan amplio que nos va a enriquecer con todos, ahora sí, todos esos aspectos que mueven a nuestro entorno educativo, a nuestra escuela y a nuestra aula. Y qué decir de nuestros hijos y alumnos. Se encuentra con nosotros para hablarnos sobre esa herramienta para el supervisor, la maestra María Lilia Ceballos Corral. Ella es supervisora de la zona escolar 07 Maestra. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y específicamente pues porque vamos a hablar sobre una de las herramientas, ya que tuvimos en días pasados la oportunidad de hablar sobre la observación de clase. Y en este caso toca el tema a la toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental. Gracias maestra. Gracias. Y a usted le recuerdo que para ser parte de este diálogo puede comunicarse con nosotros a través de la línea de teléfonos 212-4775. Recuerde, también nos encuentran en Facebook como Televisión Educativa de Sonora. Y si usted desea hacer algún comentario o sugerirnos algún tema para que nosotros estemos invitando a las personas que les compete ese tema a desarrollar, para que usted se informe, nuestro correo es dialogos arroba sonora punto edu punto MX. Así es que están las puertas de Televisión Educativa y de su serie abiertas para que usted nos haga conocer sus dudas e inquietudes, así como cualquier comentario de esta mesa. Maestra, el modelo educativo 2016, iniciando con este tema, propone como uno de los elementos centrales de la transformación educativa, poner a la escuela al centro del sistema educativo, señalando tres condiciones mínimas, como son el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona, la descarga administrativa y el fortalecimiento de la supervisión escolar. ¿Qué significa para las funciones del supervisor el fortalecer su función en esto de colocar a la escuela al centro? Bien, desde la emisión de los alineamientos para la función supervisora, ahora fue perfiles parámetros indicadores en abril de 2015, nos señalan ya que dentro de nuestra función, aparte de ser los garantes de que se apliquen los planes y programas de estudios en las escuelas a nuestro cargo, también nos dan una función, la función de trabajar como un líder académico, acompañando todo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje, la implementación de las mejores y más adecuadas técnicas de enseñanza, estrategias didácticas, prácticas educativas, darle un seguimiento, es como surge esa figura, la figura ahora como un líder académico. Y a través de ese fortalecimiento a la función supervisora para asegurar nosotros la calidad educativa en esos centros escolares, pues surgen estas herramientas a través de la Subsecretaría de Educación Pública, es como nos hacen llegar todas estas herramientas que nosotros hemos estado hablando. La primera que mencionaron, que es observación de clases, es una herramienta para ir a ver de qué manera se está trabajando en los salones, en términos de uso del tiempo y alumnos involucrados con el maestro, prácticas de enseñanza y materiales que ellos utilizan. Las herramientas con las que nosotros vamos a hablar ahora, el tema central que es la toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental, tienen que ver con una mirada, una mirada del supervisor al interior de esos salones, ya conociendo a los alumnos con nombre y apellido y tomar una muestra para ver de qué manera están leyendo, de qué manera están escribiendo y de qué manera se está desarrollando esa habilidad en el cálculo mental. En un primer momento estábamos viendo la figura del supervisor como líder académico que usted nos comenta que se quiere dar esa fuerza a lo que él desarrolla. Veíamos en un primer momento dentro del aula al supervisor, nos dice, con la observación de clase, tomando nota de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se está aprovechando los recursos que tiene el docente para ir desarrollando su clase. Ahora en este segundo momento ya va a ser directamente con el alumno con el que va a estar él interactuando. ¿Es así? Así es. Es así como vamos a estarlo viendo. ¿Cuáles son las estrategias de implementar por parte de la supervisión en aras de apoyar el logro de una escuela de calidad para que se cumpla con este objetivo? Bueno, pues primeramente lo mencionabas dentro de las condiciones, el fortalecimiento a los consejos técnicos escolares. La función del supervisor entra desde el consejo técnico escolar, explicando al consejo técnico, al cuerpo directivo, en la aplicación de estas herramientas, el por qué, el sustento de por qué vamos a entrar a apoyar la lectura, por qué vamos a entrar a apoyar cálculo, por qué vamos a entrar a la producción de texto, pero no apoyar para nosotros dar las estrategias y las herramientas. No. La idea es saber cómo están para a través de ese resultado nosotros poder tener información sistemática, qué información precisa para establecer un diálogo pedagógico con el docente y con el directivo. Nosotros no queremos perder de vista que el director es el líder de la escuela y a través del director es el que conoce más el cómo está su escuela y a través de él, estableciendo primeramente ese diálogo con el supervisor, explicándole el por qué de las herramientas, pues vamos a tener ese permiso de entrar ya a trabajar y a elaborar con los estudiantes en la aplicación de estas herramientas, en el entendido que es una muestra, lo que nosotros vamos a sacar, una muestra de lectura para primer grado, si es que vamos a entrar en nivel primaria para segundo, para tercero, para quinto, con instrumentos ya calibrados, con instrumentos ya probados que van a permitir obtenerlo. Si lo aplicamos de manera sistemática, información muy rica en término a seis componentes básicos que tiene la lectura, a seis componentes básicos que tiene la escritura y a las habilidades que queremos lograr en cálculo mental. Este diálogo nos va a permitir a nosotros, una vez que se aplique, platicar con el docente y darle un panorama general. Bueno, sus alumnos están en este nivel, porque una vez que tenemos los seis componentes, hay tres niveles, el nivel esperado, el nivel suficiente y el nivel que requiere apoyo. Entonces, podemos decirle al director de la escuela, primer año A, se encuentra según la aplicación de la herramienta de lectura en estos niveles. Pero es una muestra que le va a permitir a ellos, en el consejo técnico, tomar acuerdos para ver de qué manera se puede apoyar esos resultados. Para ellos mismos, en el colectivo de esa escuela, que se establezcan las estrategias pedagógicas para, en este caso, primero, cómo vamos a trabajar. Lojar lectura, escritura. El segundo grado está arrojando estos resultados cálculo mental, vamos a fortalecer. Entre ellos mismos van a determinar. Esa es la idea, tener diálogos informados que permitan la mejora de la calidad educativa. Recuerden que en el sistema básico de mejora, lo dijeron muy claro, tenemos estas condiciones, pero los centros escolares tienen cuatro prioridades que atender. Y dentro de esas cuatro prioridades, está pega directamente con la mejora de los aprendizajes. Porque mejora de los aprendizajes nos vienen a decir que es español y matemática. Entonces, ¿de qué manera, desde la supervisión, podemos apoyar que esos trabajos se estén desarrollando al interior a través de la implementación de su ruta de mejora, de las estrategias globales, de mejor escolar, donde caben todos? Donde hay siete ámbitos y caben todos. ¿Qué mejor que ellos tengan? Una información clara, sistemática, oportuna, que les permita tomar esas decisiones en colectivo. Y esto es, como les digo, de la función supervisora, de manera sensal irá a todas sus escuelas. Y al interior de las escuelas, de manera muestral, tomará el diagnóstico de algunos grupos. ¿Cuáles? ¿Cuáles serán? Para aquellos que el director en consejo técnico hayan determinado que estos son a los que necesitamos ponerle más atención o si el director o el supervisor deciden al azar tomar a los grupos y tener esa muestra. Ok. Pero la intención va que esta herramienta sirva también al director y al maestro para que el director en su escuela, el maestro en su escuela, ya no nada más sea una toma muestral, sino que ellos ya lo hagan de manera sensal, cada maestro al 100% de sus alumnos. Y esto permitirá en un futuro alimentar el sistema de alerta temprana, que a eso vamos. Con los indicadores, con estas herramientas y con los procedimientos, con la herramienta, poder identificar y evitar el rezago o el abandono escolar a tiempo. Tener esos puntos rojos, amarillos, verdes, que nos permitan decir vamos adelante o aquí vamos a incidir. Entonces, ese es el propósito de las herramientas, identificar a tiempo. Y la función del supervisor dentro de la escuela es como una persona que va a estar observando, que va a sistematizar la información y el qué se va a hacer con esa información. Es parte del colectivo. Ahora sí que compete al colectivo y estamos hablando a la dirección, determinar también con quiénes se va a estar trabajando la figura del supervisor, con qué grupo se va a colocar. El supervisor nada más llega y las funciones de la dirección son quién le va a dar pie, con quiénes trabajar y en qué momentos trabajar es así. Pudiera ser de esa manera si el ciclo escolar ya está avanzando. En un primer momento puede llegar, si decir, maestro, usted tiene cinco primeros, vamos a trabajar en esta primera visita con primero A y con primero D. o podemos llegar y preguntar, maestro, ustedes ya realizaron su diagnóstico, cómo vamos, qué grupos, cómo resultaron sus grupos y en base a esos estadísticos que cada escuela tiene, porque cada escuela aplica su examen diagnóstico, pudieran servir de apoyo. Aquí se trata de colaborar. Aquí no se trata, y eso debe ser muy claramente, la figura del supervisor no es una figura fiscalizadora, no es una figura controladora, es una figura que tiene una función muy específica de acompañamiento y asesoría en ese proceso. Y asesoría a partir de información sistemática, de información real, en el campo y en el lugar. Información que le va a servir al mismo docente y a la escuela en general, así como para alimentar el sistema de alerta temprana y hacer la identificación de lo propio a través de este sistema. Vamos a un corte, no le cambie, seguimos con más aquí de las herramientas para el supervisor. Gracias por continuar aquí en esta, su serie, Diálogos en Educación. El tema de hoy, herramientas para el supervisor, toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental. Y para ello, les recuerdo, se encuentra con nosotros la maestra María Lilia Ceballos Corral, supervisora de la zona escolar 07. Maestra Lilia, pues nos estaba hablando del sistema de alerta temprana, que es donde viene a reflejarse toda esa observación, todo ese trabajo que se estuvo haciendo en la toma de lectura, la producción de textos y lo referente al cálculo mental. Esto, ¿qué desafíos son a los que se enfrenta el supervisor al momento de estar llevando a cabo la implementación? Bien, esto requiere una función de acompañamiento, de guía y de asesoría. Primeramente, establecer ese diálogo, sentar las bases para que se pudiera, en un primer momento, sensibilizar a los centros escolares de la importancia de la identificación, número uno, de aquellos alumnos que están en riesgo. Y en ese sentido, ya tenemos algunos años, unos dos, tres años, trabajando en la identificación de aquellos jóvenes y niños en riesgo, ya sea de abandono o de rezago escolar. Entonces, el sistema de alerta temprana viene a aglutinar todos esos esfuerzos que hemos estado haciendo en términos de mejorar los indicadores educativos, en términos de asegurar la permanencia de los estudiantes en las escuelas. Bien, y ahora vienen estas herramientas para, si ya tenemos a los alumnos en la escuela, si ya aseguramos que ellos están, bueno, ¿de qué manera les está yendo? ¿De qué manera se están aprovechando todos esos conocimientos, todos esos aprendizajes que la escuela tiene que ir desarrollando paulatinamente a lo largo del ciclo escolar? El sistema de alerta temprana se alimenta con eso, con los indicadores y con el resultado de esas herramientas. El reto más grande es aplicarlas. El reto más grande es darle ese seguimiento. Nosotros como supervisores tenemos dos momentos de aplicación en el año para que esto pudiera, en un primer momento, decirles, así están, en un segundo momento, a lo mejor ya cambiaron ese nivel de desempeño. Entonces, ese es el gran reto, es sistematizarlo, Entonces, estamos hablando que a la escuela ustedes se van a presentar en dos momentos. Es importante que se realice de esa forma, ¿no? Una donde van a establecer, por así llamarlo, el diagnóstico y los resultados de esa observación se dan a conocer en qué momento para el docente. De manera inmediata, si se está aplicando la herramienta observación de clase, uno entra a clase, son 60 minutos, bueno, ese proceso ya lo hemos comentado, el supervisor registra la información si se tiene el software en el software, si no, de manera manual y pasado unos momentos, una hora, 45 minutos, media hora, pide hablar con el maestro observado para dar el resultado de esa observación en términos de uso del tiempo, vuelvo a repetir, materiales y alumnos involucrados. Y en el caso, ahora sí, sobre la herramienta que hoy nos atañe, la toma de lectura, la producción de textos y el cálculo mental, ¿en qué momento se da a conocerlo? De igual manera. De igual manera, es inmediato, para que el docente con el director empiecen a establecer las estrategias e implementar, ¿se regresa al qué tiempo para estar nuevamente acompañándonos? Allí ya se da el espacio de que corra el medio año para que tengan oportunidad también de poder la implementación en la observación, ¿sí? Se hace un primer momento, ellos toman decisiones, trabajan en colectivo para subir esos niveles en términos de lectura y escritura de cálculo mental, se vuelve a hacer otro acompañamiento, asesoría, implementación de herramientas, estamos hablando a lo mejor de enero, febrero, para que ya se tenga otro resultado que pueda contrastarse con el primer momento de observación y ya poder tomar decisiones. Esto no puede ser uno al principio y otro a final de año porque entonces ya no tendríamos la oportunidad de ayudar a esos jóvenes que están en riesgo de deserción o en riesgo de rezago. Estamos hablando entonces, nos decía hace un momento que es de primero a sexto en el caso de primaria y en secundaria de igual forma. sería con quienes ustedes estarían trabajando. ¿Qué les va a permitir a ustedes dentro de sus funciones el aprovechamiento de estas herramientas en la práctica como supervisores? Primero que nada, conocer a nuestras escuelas, conocer la forma en que trabaja cada una de ellas, la manera en que se ponen de acuerdo, la manera en que diseñan estrategias y en un segundo la certidumbre de los pasos que nosotros estamos dando para asegurar que eso se esté llevando a cabo. Como te digo, esto tiene que ver mucho con el diálogo, tiene que ver mucho con la sensibilización que hacemos a los centros escolares y con un seguimiento oportuno. Es algo que definitivamente no podemos ninguno de los actores que estamos involucrados porque dice herramientas para el supervisor, pero realmente se convierte en una herramienta para la comunidad, para toda la comunidad educativa. Estamos hablando de incluso para los padres de familias un fortalecimiento porque hay recomendaciones, hay acciones que en algún momento los van a involucrar a ellos para que puedan mejorar sus hijos, su rendimiento en lectura, en escritura o sus habilidades de cálculo mental. entonces esto viene a impactar a toda la comunidad escolar. ¿Qué se debe considerar previo a la aplicación de esta estrategia para realizar con éxito el mismo? En el caso de la toma de lectura, ¿qué debo como supervisor considerar o yo como docente para decirle va a ser con tal alumno con seleccionar? El procedimiento, el procedimiento, vuelvo a decir, primero que nada asegurar que el clima en el que yo lo voy a desarrollar, que voy a tomar esa lectura realmente sea el propicio, entonces tenemos que asegurarnos, número uno, que se conozca que vamos, que la figura del supervisor sea una figura que ya sea conocida dentro de la escuela, el diálogo que se establece con el director, que el director comunique o el supervisor y el director comuniquen al docente de qué se trata, de cómo lo vamos a hacer, por eso el primer acercamiento es en el consejo técnico, que sepan de qué se trata, para que una vez que el supervisor llegue a la presentación, porque es el supervisor el que va al salón de clases y le comenta al maestro, maestro, vamos a trabajar la herramienta de toma de lectura con sus alumnos, en ese momento se le pide la lista al maestro, se toman seis alumnos de los que están en la lista y importante, la toma de lectura no se hace en el salón de clases del maestro, porque se trata de no interrumpir para la clase, el desarrollo normal de la clase, previamente se busca y se acuerda con el director de la escuela un lugar iluminado, un espacio dedicado para eso, con silencio que puede el alumno sentirse y también conocido por el alumno que se pueda sentir tranquilo en ese momento, se les explica muy brevemente, se pide al primer alumno que nosotros tomamos de la lista que nos acompañe al lugar, nosotros ya previamente traemos el instrumento que como les digo es un instrumento adecuado para el grado, la edad en el que están los muchachos y en el momento de desarrollo, se le pide al joven, se le dice es un ejercicio que de ninguna manera está afectando tus calificaciones, no es un examen, no es algo que vaya a alterar ni siquiera cualquiera de los criterios que el maestro previamente haya tomado ya para la calificación de esa asignatura o de cualquier asignatura puesto que no va hacia la asignatura de español y matemáticas, esto es son otros los objetivos el objetivo es desarrollar habilidades porque la lectura, la escritura y el cálculo están presentes en todas las asignaturas que nosotros tomemos en cualquier momento llámese arte, llámese educación física, llámese computación, vamos a leer, vamos a escribir y vamos a hacer una serie de ejercicios mentales para calcular tal o cual cosa, se le explica al joven esa situación, no va a afectar calificaciones y segundo que es una toma de lectura en este caso y que le pedimos que sí haga su mejor esfuerzo entonces como son seis componentes el supervisor o el director o el maestro que esté tomando tiene la lectura guía hay una lectura un formato de lectura para un instrumento de lectura para el niño un instrumento de lectura para el director o el aplicador que es el mismo nada más que nosotros ya tenemos en la ficha de registro los seis componentes en el momento que estamos escuchando la lectura del niño estamos poniendo atención a diferentes indicadores o componentes en este caso por decirte uno la atención a las palabras complejas vemos cuáles son de qué manera las pasó no las pasó las dijo no las dijo la voz los signos de puntuación bueno entonces una vez que ya termina su lectura en el último componente viene comprensión lectora se le dice te voy a hacer unas preguntas en relación a la lectura se les hacen las preguntas y luego se le agradece muchas gracias en términos de tu participación le puedes pedir a Lupita que venga por favor ya se va el niño y nos mandan al segundo niño hay ciertos aspectos que nosotros debemos considerar cuando el niño es muy nervioso si el niño está muy nervioso en términos de lectura le podemos decir lo puedes volver a hacer o si vemos que el clima platicarle de cuántos años tienes qué es lo que más te gusta de la escuela mira vamos a tranquilizarnos en términos de que ya no se pudo tranquilizar vamos leyendo juntos y leemos juntos y termina la la este la toma de lectura y pasamos al segundo de ninguna manera los niños deben sentir que están siendo calificados de ninguna manera deben sentir ese estrés cero presión diría a los chicos es la es la base para poder tener realmente un resultado de siempre se les pide haz tu mejor esfuerzo haz tu mejor esfuerzo al momento de leer te sientes cómodo aquí entonces para cada una de las implementación de las herramientas vienen vienen patrones vienen protocolos que nosotros como aplicadores debemos de seguir para fomentar en el niño esa seguridad y eso es importante saberlo como padre de familia así como el docente pues que está ahora sí que al pendiente de sus alumnos y que no va a estar acompañándolo él en ese momento ¿no? que tengan la certeza cuál es el trabajo que el supervisor va a estar realizando con sus alumnos maestra para cerrar el apoyo de la gestión escolar para la mejora de la práctica docente y su profesionalización es un elemento esencial del reciente planteamiento pedagógico de la reforma educativa ¿cómo estarán atendiendo los supervisores este rubro en su gestión? ahora sí con todo esto que ellos van a estar observando y que van a poder vaciar dentro del sistema de alerta temprana bien viene a ser un insumo fundamental una vez aplicado una vez sistematizado para nuestro plan anual de mejora nosotros tenemos que apoyar a todas las escuelas entonces es muy difícil que tengamos una receta que vaya a caber en las 11 escuelas que yo tengo entonces en base a la aplicación yo voy a tener una una línea base salida para poder apoyar diferenciadamente a cada uno de mis centros escolares y nutre obviamente este plan anual de mejora que como supervisores tenemos que hacer vuelvo a repetirte no nuestras funciones genéricas no dejan de lado la función que nosotros tenemos de control administrativo no dejan de lado nuestra trabajo como enlace porque ahí nos estamos situando entre la Secretaría de Educación y Cultura y la dirección escolar pero se le añade el acompañamiento y la asesoría y no lo podríamos hacer si no tenemos realmente una base informada son el enlace que acorta el camino a los acerca con el sistema maestra pues muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy con este tema herramientas para la supervisión gracias a ustedes los invito para que nos acompañe la próxima semana con otra emisión de diálogos en educación hasta la próxima de diálogos Gracias.